Compañeras y compañeros, con apoyo en lo que establece el artículo, los artículos 33, 22 de la Constitución del Estado, 120 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me voy a permitir someter a la consideración de esta Cámara una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Estado de Tabasco en los términos siguientes. El artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros derechos a favor de las personas, contempla el relativo a la protección de la salud, así como a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, lo cual debe ser garantizado por el Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país, en su preámbulo establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. La misma declaración también dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño, que los Estados partes se deben comprometer a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él. En todo caso, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. A su vez, en el artículo 27, se establece que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo además que de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, van a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. Del análisis de ese precepto constitucional y los convencionales, se desprende que existe obligación de todas las autoridades del país de tomar las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para brindar al menor una protección y cuidados especiales y pugnar por el bienestar del menor en atención al interés superior del mismo. En ese contexto es de señalarse que como legislador he recibido solicitudes de apoyo de personas del sexo masculino que son padres solteros o que aunque viviendo con su pareja por alguna razón acuden a una plaza comercial, a un restaurante, al cine o a otro lugar público con hijas que tienen una edad de hasta 6 años y cuando éstas tienen necesidad de ir al baño se les presenta un problema hasta cierto punto grave pues las niñas de esa edad no saben ir al baño solas o aunque lo puedan hacer no saben asearse por sí mismas y a su vez como hombres no pueden entrar al baño de mujeres ni pueden introducirlas al baño de hombres por razones obvias. Esa situación les genera una complicación que aunque tratan de salvar compañales desechables o pidiendo apoyo a alguna mujer no deja de resultar incómodo y hasta riesgoso para los menores y además no cualquier persona está dispuesta a ayudar en esa situación tan embarazosa. Analizando esa situación se considera que ese problema se solucionaría con la existencia de un tercer baño en los lugares públicos o privados como los arriba mencionados el cual estaría diseñado y acondicionado especialmente para que niños hasta de 6 años puedan entrar acompañados de su padre o madre para que los asista y los asee cuando realicen sus necesidades fisiológicas. No existe ningún impedimento legal o de otra índole para ello e incluso es de recordar que la ley de ordenamiento sustentable del territorio del Estado de Tabasco ya contempla la existencia de instalaciones y baños especiales para personas con discapacidad lo cual se contempla en el capítulo 26 de dicho cuerpo normativo y aunque ser niño es una situación distinta por la condición especial de esos menores es factible también generar las condiciones para que puedan ir al baño con toda seguridad y tranquilidad. En tal razón se propone adicionar un párrafo al artículo 290 de la ley de ordenamiento sustentable del territorio del Estado de Tabasco para los efectos mencionados tomando en consideración que conforme al artículo 23 de dicha ley el ordenamiento territorial procurará entre otros objetivos promover de manera constante el mejoramiento de la calidad de vida de la población así como la integralidad y funcionabilidad con los sistemas naturales. En razón de lo anterior estando facultado el honorable Congreso del Estado de conformidad con el artículo 36 de la Constitución para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto Artículo único se adiciona un párrafo al artículo 290 de la ley de ordenamiento sustentable del territorio del Estado de Tabasco que queda como tercero para quedar como sigue Artículo 290 Ley de ordenamiento sustentable del territorio del Estado de Tabasco Para los efectos de esta ley se entiende por primero infraestructura urbana los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios tales como la estructura vial, transporte, distribución de agua drenaje y alcantarillado, electricidad y teléfono Dos, equipamiento urbano los edificios, instalaciones o mobiliario para prestar a la población los servicios urbanos administrativos, financieros, educativos, comerciales y de abasto de salud y asistencia Recreativos, jardines y otros sean públicos o privados y tercero servicios urbanos las actividades operativas o concesionadas para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población tales como transporte, mercados, panteones, recolección de basura, vigilancia, policía y bomberos Cuarto, estacionamiento lugar público o privado donde los vehículos pueden permanecer estacionados Las edificaciones de cualquier tipo, público o privado deberán contar con los espacios adecuados y necesarios para el estacionamiento de vehículos de acuerdo con la tipología y ubicación que señale el reglamento de esta ley y la correspondiente Asimismo, las edificaciones a que se refieren las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo destinadas a restaurantes, plazas o centros comerciales cines, teatros, salas de conciertos o conferencias centros recreativos, deportivos, en general cualquier recinto en que se presenten espectáculos públicos o se permita la afluencia de múltiples personas deberán contar con baños separados para hombres, mujeres y niños menores de 6 años Estos últimos deberán estar acondicionados para que puedan ingresar acompañados por su padre o madre a fin de que cualquiera de ellos pueda auxiliarnos a realizar sus necesidades fisiológicas y asearlos debiendo establecerse en los reglamentos respectivos las particularidades y especificaciones requeridas según el tipo de inmuebles Transitorios Primero, el correspondiente decreto entrará en vigor a los 30 días a partir de su publicación en el periódico oficial del Estado Segundo, el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizar las reformas o adiciones al reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto Tercero, los ayuntamientos deberán reformar o adicionar sus respectivos reglamentos de construcciones y demás disposiciones que sean necesarias en un plazo no mayor a 70 días a partir de la entrega en vigor del presente decreto Cuarto, los baños a que se refiere el presente decreto deberán quedar instalados en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del mismo Atentamente, democracia y justicia social Diputado Manuel Andrade Díaz Haré entrega de la iniciativa en original de una copia para su acusa, señor presidente Gracias compañeras y compañeros La iniciativa con proyecto de decreto presentada por el diputado Manuel Andrade Díaz de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas para su estudio y presentación del acuerdo dictamen que en su caso proceda Seguidamente Con fundamento